Bienvenidos a todos, estoy aquí para Xbox con otro episodio en el nuevo parche que no me acuerdo cuál es, de League of Legends. Eh, rápido. Ah, esto me olvida. Vamos, vamos, vamos. No está. Ay, tranquilazo, eso lo estoy. A ver, vamos a colocar bien esto, ahí está, el lado ya está. Ya sabe, creí que le iba a robar eso, pero no. Sé que no llevo las runas usuales, llevo sobre la marcha, concentración profunda, el linaje y golpe de gracia, y segundo aire y revitalización, y aceleración y armadura, porque este equipo se llegará a ver, exceptuando al Malphite, son Malphite jungla. No va a estar acá. Ya, es hora, se va a empezar, ¿no? Eh, sí, va. Béjate. Ahí, ayudando un poquito más al funclo. Ah, perdón, que... O ya, dejo, fui yo. Toma, andanca. Fijo. La... Changa. Sí, va, es así, ¿eh? Changa, chango. Tengo... Está la bandera de... De... La sombra, sí, qué raro. Eh, tenemos la boca rara. ¿Qué será la niña esta? Eh, ¿qué pasó? Bueno. Me pregunto qué habrá querido decir. Mío. Mío. Creo que vamos a ganar porque no está el ADC. Ok. Oh. Joder. No sé que iba a escapar, pero no. Va a morir el panteón. Eh, las botitas siempre son útiles. Eh... No... Un guarda. ¿Cómo es? All. Es así, ¿no? No sé cómo se hace. Demasiado duro, demasiado duro, demasiado duro. Demasiado una nua. Si no te exudes en la hay, entonces no eres tú por completo. Ah. Poches. ¿Qué es el auto? ¿Qué es el auto? Ops. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿En serio? ¿Perdón? Ya está rejeando. Perdón. Perdón. Va, este, este y este. ¿Quién es Malphite? Ok. Raro. ¿Y dónde tienes ese noe? ¿El farm? No lo hemos visto. Pues, qué raro. Pues, vamos a jugar un poquito más pasivo. Me preocuparía si algo no estuviera tratando de matarlo. Eh. Ya no me gusta el jungla, la verdad. Ah, no. Dios. Quédate ahí. Es que tenías que esquivar. ¿Esquiva tú, pues? ¿Esquiva? ¿Esquiva? ¿Ah? ¿Tanto que fregas? ¿Qué rex le estoy poniendo? Va. Deja. Esh. ¿Esquiva algo? ¿Esquiva los dos? No, no sé rajero. Solo estoy... Tanto como que si lo fuera. Tanto como que se vea. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pues daddy? Ok. Malfad con vida. ¿Se irán a rendir? No creo. Tienen primera sangre. Van a... ¿Van a ser las de yo si puedo? Me imagino. Ah, ok. No sé a qué te referís con ráfagas de luz, la verdad. ¿Son muy rápidas? Uy, tengo la graneta mal. Es que me gusta porque puedo ayudarle a farmear. O sea, no le quito farm. Tengo 7 farm, pero es cuando ya no estaba. Pero cuando hago el ataque cargado... Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. A mí me sale más a cuenta esto. Entonces yo lo voy a poner acá. Si me vuelves a decir que... Dale pues. No te hablás. No te fregás. No mueras, pues. No mueras. FK Malphite. Wow. Pero igual nos están haciendo pupita. Eh, solo quiero... ¿Cómo se llama? Malphite. Qué raro. No me basta con escuchar el mensaje de signo. Tan linda. Un matrimonio bien siempre es apreciado. ¿Cuál es el lugar que no sé? ¿Quieres matarme? Espérate. Ok. Están rageando. Y no veo como por qué o qué. Pues de jodes. Por hablar tanto. Hablan mucho. Ah, joder. Ah, me mataron. Eh, se van a quejar. ¿Saben qué? ¿Puedo mutear? Bueno, no con mi teclado. Pero está la intención. Ah, odio mi teclado. Intenté jugar. Ahí está. Silenciado. ¿Puedo decir algo? Pero como... Si no, no digas nada. En serio. Ah, ¿me alcanza para mi ward? Sí. Cambio y compro este. Ahí está. No mueras. Bueno. Ridículos. Esa es la palabra que tengo. Ridículos. Son ridículos. Pero bueno, por lo menos ya estoy recordando. Hay que leer lo de cena. No sé. Es que me gusta mucho cena para usarla. Tengo muy pocas almas para el minuto. Día, siento yo. Ah, perdón. Ok. Ah, joder. No lo vi. No lo vi. No lo vi. Ahí reaccioné mal. Lo bueno es que no puedo oír sus rajeos. Y ya con eso soy feliz. Sí, ahorita me está rajeando. Poco me puede importar. ¿Por qué hoy habría de ser distinto? Tengo un sequer. Yo he dado tres. Yo he dado dos. O sea, mucho mejor que yo. No estás. Ya volvió mal el fight. ¿Cómo respirar? Pero no puedes hacerlo. Eso es lo mismo. Podrías esquipar, o sea. No, déjate. Ok. Maldito. Ese es el ser de magia, puta. Esquiva. Sí, con el mid. Ay, pinches. O sea, quiero llegar a más level, pero poco me va a importar si se están rejeando así. O sea, me importa, sí, pero no... Creo que no lo puede. Ok, Miss Fortune. A ver si mi teclado me deja... No, no, ok. 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 Esquiva, ¿por qué no esquivas? Tanto que se enojan, o sea. No me enoja su actitud, o sea. Uy, qué frío. ¿Y cuál fue el primero? No sé, no sé. Mío. Fue crítico. Uh, 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 uh. Y el otro no ve el mapa. Ah, maldito. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo siento. Pensé que te iba a matar. ¿Esto qué? Muriendo. Esquiva, esquiva, esquiva. Sí, no, dale, o sea. Yo voy a seguir farmeando. Así de simple. Get. Ah, no le di. Buena suerte matándome con toda la vida. Basurta. Basurta. O sea, ni español saben hablar. Uf. Buena basura. Basura, tal vez. Basurta. Uf. ¿Qué quienes me las enseñaron? Bueno, tengo esto. Eh, ah. Bueno, puedo esperar. Nunca. No. Te joden. Sí. Ay, no, no. Quiero perder porque... Ahora no. Voy a ir a ayudar acá. La otra. Solo quiero tirtearla, eh. Voy a perder. Sí, pero... Pero... Ah. Y según vos, eso te va a ayudar. Eh, démosle acá. Démosle esto. Démosle esto. Soy. 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 Covarde. Covarde. Eh. Son unas pussies. Está poquito, la verdad. A ver. Eh. Dice que esto es lo recomendable. A lo mejor, va. No, cuando salga no lo voy a poder comprar, pero... A ver si o no, vos eras el top. Eh, va a ser reportadísimo, o sea, me la escudo y todo eso. Perdón, pero... Uh, tengo la gana también cerrada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, 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 vale. Ok, quería ayudar. ¿Podría haberlo hecho mal? Sí. Pero... Esta actitud es horrible, en serio. Todavía no... Me salió. Aguanta unazo, er. Ya, pera. Tienes un escudo. Mira, sé que soy el support, pero lo voy a hacer mejor a mi manera. O sea, si no soy yo, no pueden wards. Bueno, está bien calculado. Vale. Ahora esto es un ARA. Lindo. 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 El MyFat si pegó duro con eso ¿Y vos qué? Son unos pendejos O sea, nadie está jugando bien Yo tampoco estoy jugando de maravilla Pero se están pasando O sea O sea, yo me piensan mucho No manches A ver Voy Sí No lo voy a alcanzar Pero a lo mejor puedo No Voy Venen Eh, está malista Ah Oh, joder Vamos a ir acá Es que es Es que no hemos bajado ni una torreta Y solo están peleando por pelear A ver Ya se están peleando Como si fuera un aram A ver Lo bueno va a tener visión Sí, ya ven Sí, ya ven Es que va Sí, ya estoy muy sentido con eso O sea ¿A qué vino? Está tu maldad O sea Sí, ya sé Pero hay que ir quitando torreta por torreta No sé Ya van esos dos A ver Solo Recuerdas dónde llegó Sí Sí, ya vi Ya vi Uy Pero pues Fue la primera torre que tiramos O sea Denme chance Por favor Tengo que carrearlos Va Y yo Cabal Aguas Aguas Voy acá Espero que vayan a estar atentos Y me ayuden A hacer esto Miss Fortune ¿A dónde vas? Miss Fortune O sea Hay una torre Y vos te vas a hacer el pendejo Ah no Como no me hago objetos Tantos Mío Mío Adiós Ah Ustedes hagan eso Yo me quiero ir a No me voy a ir a hacer eso ¿Qué están haciendo? Vale Estoy Voy para allá Voy para allá Eh Hágansele ustedes Imagino que será Este de los junglas Que es capaz De hacerse el jungla A nivel 27 Solo Espero Vamos Bien Eh Más no será que venga por mí ahorita Casualmente Va a venir Va a venir Sí Va a venir ¿Dónde está El azúo? Ahí está Ok Ya vale Sí Ya vale Tiene que esquivar esa A ver Bueno Eh Necesito Es que no puedo ver bien Que tienen Y da Ah Tú tienes eso Bueno Tampoco Crítico Puede serme útil La verdad Porque ahorita ¿Cuánto tengo el crítico? Tengo 65 ¿Cómo no tengo Rebida? Suena Que Karim Sí Mira Voy Dos Eh ah voy a ir para allá me escapo que quería quitar la torre para poner un poco más de presión estar igualados estos son imbéciles y no saben cómo se juega este juego toma vida venite te tengo que curar ok algo va se volvieron a quejar que me moría en serio consiguiéndose una vida también se intenten ganar intenta ganar no intenten ver qué está haciendo el otro mal a darle mis furtón verás esquivados aquí es que que me digan que debería haber hecho en serio ahora es mula yo creo que le necesita una pero esa es feo con efe de su madre es que es muy feo el campeón va a necesitar ayuda no me la puede brindar solo les agradecería miel ah no yo ahí no me meto le doy muy arraso ah ok espero que sean capaces de morir tanto como voy a morir ahora es que a veces no doy bien el click eso sí es cierto que pinquean demasiado me estresan como puedo ponerme at all please let me know i wanna shut up mouths esto es muy bueno verdad todos los días peleé por mi vida por qué hoy habría de ser distinto déjame vivir abajo si no mueras quiero limpiar esto y vale van a hacerse eso fijésemos ayuda va y y y y y no lo mataste lindo yo lo intenté pero esa cosa falta mucho las heridas se están haciendo mucha que no está este sí es crítico debería debería pienso yo hacerme el que quita las curaciones esto penetración problemas heridas graves no va a ser heridas graves esto lo podemos lograr en esto esto vender vamos a hacer esto porque se curan más el este magico pero pues también hay cinco minutos de partida ok ok eso sí la hice mal pero tengo que calmarme y o sea cuantas ultis cuantas ultis quieren matar no quieren ganar quieren matar no sé qué quieren hacer para recuperar el scar ya no sean tan gris les va ahora por esto por esto o por esto ustedes eligen piensen macrojuego que creen que deberían de hacer que me molestan no saben que hacer esto y han salvaron yo voy a encargarme de esto me voy a encargar de acá el miedo se muere como una vez en el gistro no sé nada de hacer tengo miedo de ser realista hay con vida voy Va ¿Qué voy a hacer ahora? Apenas que me estoy exponiendo mucho Necesito Recuerda, sos una DC ¿En serio? No Dale, tiene un escudo Escudo de la magia La magia de la amistad está con ustedes Es que ahora sí siento el horror El terror del ¿Cómo se llama esto? De la falta de visión Y es horrible Es un sentimiento que preferiría no tener nunca en mi vida Amigo Va, ya vamos, ya vamos Hay que darle con todo Vale, matemos a este hijo de su pinche madre Vamos Oh, se ganó Se les regala la partida Ah va, gracias Ya no me voy a andar quejando Gané Y eso es lo importante Bueno, ganamos por varón Eso sí Lo admito Y Quiero ver Es aquí Launcher El rombo fue el que estuvo más tranquilo Se debe reportarla por actitud super negativa Bien, nos quedamos en hierro 2 Oh, cheers Estábamos en hierro 3 Ya pasamos a hierro 2 Me parece bien Me parece bien Me parece muy bien Primera victoria del día Bien Eso Oh my god ¿Cómo ganamos? Jump Drift Bueno Ahí los dejo Biotes A la próxima A la próxima